Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad decidí rehacer un video que originalmente ya estaba, que era el manejo de emergencia hipertensiva. Básicamente porque durante la última semana, no sé si he tenido mala suerte o no, pero me he tocado enfrentarme a este diagnóstico un montón de veces y sigo viendo que se cometen un montón de errores por el rey de concepto. Y seguimos haciendo cosas que muchas veces los pacientes no necesitan. La idea de este video es revisar la emergencia hipertensiva, cuál es la real definición de emergencia hipertensiva, y el subtítulo es ¿Cuándo va a explotar? Y afortunadamente, créanme, el paciente no explota nunca. ¿Cuáles son los conceptos que creo que se lleven para casa? Primero, emergencia hipertensiva significa difunción de órgano blanco. Es una elevación de la presión arterial asociada a difunción de órgano blanco. Le vamos a ver qué significa eso. Segundo, al igual que en arritmia, cuando se encuentre con un paciente con la presión alta, háganse la pregunta, causa o consecuencia. No hagamos el ridículo o peor, causamos daño al paciente, si en realidad nos equivocamos y la presión alta que estamos viendo es consecuencia de algo más, y no tiene nada que ver con el problema del paciente. Por lo tanto, ojo con eso. Tercero, efectivamente, ¿tenemos una emergencia hipertensiva? Ahora, ok, tenemos que actuar. No tenemos o no cumple criterios de emergencia hipertensiva, no hay que hacer absolutamente nada. Vamos a conversar que hay algunas salvedades desde el punto de vista de políticas locales, protocolos, y cómo hacen las cosas en su centro, pero en realidad están avalados por la literatura actual para un paciente hipertenso, que está hipertenso en el servicio de urgencia, que no tiene ningún síntoma de daño de órgano blanco, mandarlo para la casa sin ni siquiera el tratamiento oral, sino que un control ambulatorio para que le sigan controlando la presión y ojalá un seguimiento a largo plazo. Y por último, cuando hacemos cosas por hacer, siempre podemos empeorar la situación. Eviten la compulsión por hacer, la compulsión por mejorar un número, la compulsión por normalizar un parámetro que hemos definido como menos de 140-80 normal. Entonces, ojo porque siempre podemos empeorar la situación, es preferible un paciente hipertenso a un paciente choqueado. Las emergencias hipertensivas son raras, son infrecuentes, y lo que vemos más habitualmente es que hacemos el ridículo tratando de, o diagnosticando emergencias hipertensivas que no son tales, o porque hay protocolos que dicen que no puedo hospitalizar a un paciente en una cama de baja complejidad porque está hipertenso, siendo que es una paciente añosa, desorientada, y que está amarrada a la cama, por ejemplo. Donde la presión no tiene nada que ver y es algo absolutamente reactivo a cómo se siente la paciente, a lo que le está pasando. Entonces, ¿cómo podemos hacer el ridículo? ¿Y cómo hacemos el ridículo? Es tratando de bajar la presión cuando la presión no tiene nada que ver, cuando la presión no es el problema. Por favor, recuerden siempre que el enojo, como el enojo que tiene un paciente por estar esperando tres horas en el servicio de urgencia, a que lo pasen. Si yo ese paciente está indignado y lo paso y le tomo la presión más encima, la presión va a estar alta. Recuerden la angustia, la ansiedad, el susto produce hipertensión. El dolor, que puede ser cefalea, puede ser cualquier otro tipo de dolor, produce hipertensión, produce que la presión suba. Por las descargas de catecolamina, hay distintos mecanismos, pero sube la presión. Y no es que la presión haga dolor en la cabeza, es al revés, porque a mí me duele la cabeza, tengo la presión alta. Lo mismo el dolor lumbar, peor cuando hacemos procedimientos nosotros, que son dolorosos, y insistimos en control de la presión arterial mientras le están haciendo procedimientos sin ningún tipo de sedación. Como por ejemplo aquí hay una sonda nasogástrica. Si uno tiene la presión en ese paciente, va a estar por las nubes, y la presión no es el problema. ¿Para qué decir de las reducciones, las reducciones traumatológicas, reducciones de luxaciones? Un paciente, por ejemplo, aquí este paciente tenía matemesis, y dependiente del estado del paciente. En el fondo, después de vomitar un litro de sangre, si yo le tomo la presión al paciente, lo más probable es que esté alta. El paciente está angustiado, está molesto, está asustado, está con dolor. Por lo tanto, ojo con eso. Y por supuesto, los procedimientos que hacemos nosotros. Alguna vez me tocó hablar con un neurólogo, que en realidad me pedía que le bajara la presión, mientras estaba tratando de reducir una parafimosis. Porque el paciente ya explotaba, estaba con 240, con 120 de presión. Y en realidad lo que hay que hacer es sedarlo un poco y darle analgesia, que fue lo que hicimos afortunadamente, la presión se normalizó. Entonces, ojo, el caso más clásico quizá es el paciente que nos manda a nuestro amigo dentista para que le bajemos la presión, o para que le bajemos el azúcar, porque tiene un dolor, o tiene un absceso dental, etc. Ojo con esta pregunta, ya que es lo mismo que hablábamos en Arritmia. La diferencia entre correlación y causalidad. Correlación es el 100% de las personas que respiran mueren. Y causalidad es el 100% de las personas que no respiran mueren. Ninguna de las dos, o sea, las dos definiciones son ciertas, pero una es una correlación que puede ser así como el 100% de las personas que respiran, no sé, tienen cromosoma. Está correlacionado, pero no es la causa de. Entonces, ojo con eso, porque si yo tengo un absceso de este tipo y tengo una presión anterior de 210, 210, o un hemoglobulo de 250, lo más probable es que sea todo en relación a mi problema local, el dolor y el proceso inflamatorio, que gatilla mecanismos de compensación y descarga de catecolamina, que hacen que mi presión se eleve, que hacen que mi glicemia se eleve. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es tratar de manejar el dolor, manejar la inflamación, no bajar la presión arterial. Si uno logra manejar la inflamación y manejar el dolor, la presión arterial va a bajar sola, tranquila. Lo peor que podemos hacer es partir tratando de bajar la presión arterial cuando no tiene ningún sentido. Cuando yo tengo una causa evidente de que la presión arterial esté alta. Y a veces puede que no sea tan evidente, pero lamentablemente tenemos que investigar por ese lado, porque la respuesta, o sea, lo que vamos a hacer depende mucho de la respuesta que nos demos nosotros a la pregunta. ¿Es esta presión que estoy viendo, esta presión alta, es consecuencia de algo más o en realidad es la causa de los problemas del paciente? Y habitualmente, habitualmente, la presión arterial es consecuencia de alguna otra cosa. Las emergencias hipertensivas son extremadamente raras. Y por otro lado, las urgencias hipertensivas, que vamos a ver que es una presión alta, sin signos de daño de órgano blanco, habitualmente tienen síntomas que son menores y que no tienen absolutamente nada que ver con la presión. Que son cefaleas, dolores torácicos tipo puntaque o sensación de disnea. Son cuestiones que son a veces difíciles de diferenciar, pero la mayoría de las veces no son tan difíciles de diferenciar. Y uno puede decir claramente, mira, este paciente de hipertenso crónico y ahora está asustado porque está en la presión y aparecen los dolores y las cosas. Distinto es a un paciente con una emergencia hipertensiva. Lo más ridículo que podemos hacer, y que créanme que lo he visto un montón de veces, es que pasan metamisol porque el matimazol baja la presión. Entonces, no pasan metamisol para tratar de manejar el dolor, sino que porque el metamisol, por alguna razón, si lo pasan rápido, hipotensa. Entonces, tratemos de ayudar a nuestros pacientes. Tratemos de pensar distinto. ¿Y qué significa eso? Tratar de definir cuál es la causa de la hipertensión o cuál es la causa de la presión alta que estoy viendo. Y eso, la respuesta a eso, en vez de pasarle en alabril o pasarle captopril o pasarle nifeipino, puede ser pasarle miazolam, olorazepam, analgesia, una carga de volumen, paracetamol, quetoprofeno, metamisol para bajar en la temperatura, por ejemplo. Etcétera. Es tratar de atacar la causa que yo interpreto, por qué está esta presión elevada, más que tratar de atacar y bajar mecánicamente la presión. Y lo que tengo que hacer siempre, como siempre, es reevaluar. Tomo una acción, porque decidí que la presión no tenía nada que ver con la presión en sí, sino que tenía otro problema. Entonces, hago una intervención y reevalúo. Para ver resultados. ¿Cuáles son las definiciones? Hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Tiene distintas etapas, los cortes van cambiando. Y en realidad, la epidemia de hipertensos quizás está más dada por que han ido bajando los cortes de diagnóstico de hipertensión arterial, más que porque vaya aumentando la prevalencia. Pero bueno, la hipertensión es una enfermedad crónica, sobre 140-90. La urgencia hipertensiva es una presión arterial sobre 180 o con 120, pero que no tiene ningún signo de difunción de órgano blanco. Y finalmente, la emergencia hipertensiva son presiones elevadas y que se asocian a signos de difunción de órgano blanco. O sea, esta presión arterial está produciendo hipoperfusión o hiperperfusión en realidad de algún órgano y está causando daño. Que puede ser el cerebro, puede ser el corazón, puede ser la aorta, etc. Lo vamos a revisar. Pero son claramente distintas. La hipertensión arterial crónica, la urgencia y la emergencia. Y hay que manejarlas en forma diferente. Y esto es después de haber considerado lo que hablamos inicialmente. O sea, después de haber descartado que estas cifras de presión elevada sean secundarias a algunas de las otras razones que discutimos. ¿Por qué no tratamos todo el mundo nomás? Y en realidad es por esta razón. Porque la presión de perfusión cerebral depende de la PAM y depende de la PIC. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que con los mecanismos de autorregulación que tenemos, y que es básicamente la capacidad de vasoconstricción y vasohilatación de las arterias cerebrales, somos capaces de mantener una presión de perfusión cerebral constante en un amplio rango de presiones arteriales media. O sea, entre 50 de PAM y 150 de PAM, el flujo dentro del cerebro, o sea, la perfusión cerebral no cambia. Si yo paso sobre una PAM de 150, empiezo a aumentar el flujo cerebral y empiezo a tener hiperflujo cerebral que son los que dan problemas de la encefalopatía hipertensiva. Si yo bajo de una PAM de 50, empiezo a disminuir la presión de perfusión cerebral, por lo tanto empiezo a tener hipoperfusión del cerebro, que es muy malo. Es quizás peor que tener hiperflujo. Así que, ojo, esta es la curva normal para un paciente normal. ¿Cuál es nuestro problema? Es que los hipertensos crónicos se mantienen exactamente la misma relación, pero no es que se pierda la capacidad de autorregulación, pero se llega a un nuevo equilibrio. Entonces el paciente que está acostumbrado a vivir con PAM de 150 o 120, está demasiado cerca en condiciones normales del quiebre hacia el hiperflujo. Por lo tanto, nuestro organismo, que es bastante sabio, lo que hace es correr la curva de autorregulación hacia la derecha, permitiendo tener un espacio más seguro en donde el flujo cerebral se va a mantener constante. Por lo tanto, si yo... El problema de esto, o sea, lo bueno es que permite al paciente hipertenso crónico sin control vivir con su cerebro profundido hasta que se le explota una arteria o se infarta. Pero mientras está en su periodo de enfermedad, acuérdense, la hipertensión es una enfermedad que es asintomática, él puede vivir dentro de estos rangos de presión arterial más alto. Entonces si yo llego y bien intencionadamente le bajo la presión, porque a mí me dijeron que tiene que estar sobre 180 o 120 malo, independiente de los síntomas que tenga el paciente, y lo trato de bajar, ya en este paciente de hipertensión crónico, con una PAM de 70, que es lo normal por ejemplo, ya caemos en la curva del bajo flujo. Por lo tanto, voy a tener un número normal de presión arterial probablemente, pero con un cerebro que ahora está hipoperfundido. Y el problema de tener un cerebro hiperfundido, en un paciente hipertensión crónico, que probablemente tiene además ateromatosis coronaria, y si tiene placas en las coronarias, también tiene placas en los restos del vaso del cerebro, incluyendo, o sea, del organismo, incluyendo el vaso del cerebro, si yo les bajo brujamente el flujo, puedo producir una trombosis, puedo producir isquemia, si tengo una placa ahí que está del, no sé, obstruyendo el 80%, y le bajo rápidamente el flujo, lo que voy a causar es isquemia en el territorio, y paso de un paciente que estaba tranquilo, con las presiones por las nubes, de acuerdo, pero tranquilo, sin síntomas, a un paciente que ahora se está infartando. Por lo tanto, ojo con los pacientes hipertensos crónicos, mal controlados, que habitualmente no sabemos quiénes son. Pues son pocos los pacientes que dicen, no, si no pasa que yo soy hipertenso, pero no me controlo nunca, no me tomo los remedios. Lo más frecuente es que digan, no, yo no tengo nada. Primera vez que escucho que soy hipertenso. Y en realidad, probablemente el paciente hipertenso hace meses, años, no sabemos. Entonces estamos jugando dentro de esto, de esta curva de la autorregulación, corridas a la derecha, con la perfusión cerebral, en pacientes que en realidad no tienen ninguna indicación de bajarle la presión arterial. Esta es una clasificación de una biblioteca, en el fondo es una clasificación por colores. Ahora, pocas veces he visto una clasificación más inútil para libros que clasificarlos por colores. Porque, o sea, los libros azules ahí pueden haber libros de ciencia ficción, de matemática, de metafísica, dentro de los verdes pueden haber de ciencias naturales, pero también pueden haber de, también de cuentos de ficción, de libros de autoayuda, etcétera. Entonces es una clasificación absolutamente inútil, así como la clasificación de urgencia hipertensiva. ¿En qué se diferencia la urgencia hipertensiva de una hipertensión arterial crónica? Y en realidad es que re poco, re poco, por definiciones sobre 180, 120, pero por definición además, el paciente no tiene signos de daño de órgano blanco. Por lo tanto es un paciente que está hipertenso, que probablemente es hipertenso crónico, pero que está muy hipertenso. Nada más que eso. Lo importante de saber de la urgencia hipertensiva es que tómenselo con calma. No es una emergencia. Por eso está mal puesto el nombre de urgencia. No se benefician de bajar la prisión rápido. No se benefician, si es que no tienen síntomas, ya hemos descartado todo lo anterior, no se benefician de ningún estudio de screening en el servicio de urgencia. Por lo tanto lo que necesita este paciente es irse para la casa y controlarse en forma ambulatoria con alguien que quiera controlar la presión arterial en forma crónica y a futuro. Podemos utilizar agentes orales, podemos incluso, si es que hacemos el gancho o el nexo con alguno de otros especialistas o con un médico general que le vea la presión arterial, podemos partir con agentes orales. Hay distintas recomendaciones, hidroclotidacía, inhibidores de anécima convertidora, etcétera, que en realidad no es el tema de este video, pero hay distintas opciones que uno puede elegir. Tenemos en teoría 24-48 horas para bajar la presión, pero les voy a mostrar un par de estudios que muestran que a los 6 meses los pacientes siguen hipertensos. Manejo ambulatorio, control pleco, ojo a los pacientes hipertensos crónicos sin control en el sentido de me parece que este paciente está hipertenso, entonces no le parto nada, no le bajo la presión. No, porque está muy hipertenso. Está bien, pero no le bajo nada la presión. No voy a conseguir ningún beneficio y sí voy a tener efectos adversos o pudiera tener efectos adversos. Lo que necesita este paciente es un médico general, un cardiólogo, un nefrólogo, etcétera, alguien que se haga cargo de él y que él mismo se haga cargo de su enfermedad y siga controlándose hacia adelante de forma crónica. Que le partan los medicamentos, que vean cómo están los riñones, cómo está el fondo de ojo, etcétera. Hay un montón de cosas que hacer, pero no desde el servicio de urgencia. Este paciente necesitamos amuletarizarlo y que sea manejado por quien corresponda. Y aquí, ojo, las políticas de costumbres locales porque muchas veces los especialistas no entienden esto de esta manera y creen que hay que hospitalizar a los pacientes y muchas veces pueden tener problemas por eso. No se hagan problemas. Averigüen cuáles son las prácticas locales y el límite yo lo pondría cuando me dicen ok, mira, pero bájale la presión al tiro y bájale a niveles normales. ¿Ya? Cuando yo creo que las intervenciones que me están pidiendo empiezan a potencialmente ser dañinas para el paciente, yo creo que tenemos que pararlo. Ahora, si me dicen mira, bueno, hospitalicémoslo para impartirle el control. Ok, hospitalicemos. Probablemente en el ambiente privado eso es más frecuente. En el ambiente público pocas veces se hospitaliza por crisis hipertensiva o salvo que sean emergencias hipertensivas reales. ¿Ya? O a veces también los hospitalizan en el fondo con un mal diagnóstico de emergencia hipertensiva cuando en realidad lo que es es una por definición urgencia hipertensiva. O sea, está hipertenso pero no tiene daño de órgano blanco. Por lo tanto, un poco ahí de flexibilidad en cuanto a lo que nos pidan los especialistas o el médico que se va a seguir haciendo cargo de ese paciente para adelante. ¿Ya? Importante no bajar en forma aguda la presión arterial. ¿Y qué dicen los que saben? El American College of Emergency Physicians tiene unas guidelines publicadas en el año 2013 que se hacen básicamente dos preguntas. Uno, en pacientes de urgencia con hipertensión asintomática el buscar dirigidamente fallar el órgano blanco reduce el resultado adverso. Y segundo, en pacientes de urgencia con hipertensión asintomática la intervención del médico o sea, bajar la presión reduce el resultado adverso y la respuesta para ambas respuestas es no. ¿Ya? Con un bajo nivel de evidencia pero es no. O sea, no saco nada con buscar ni con hacer exámenes de screening ni electro ni crea ni etcétera porque no mejoro en nada el resultado y tampoco saco nada con bajar la presión arterial si es que es efectivamente una urgencia hipertensiva o sea, está hipertenso pero no tiene síntomas de daño de órgano blanco ¿Ya? Eso es lo que dice el Colegio Americano de Medicina de Urgencia Esto es interesante porque esto es del American Medical Association del YAMA donde ya no son no son médicos de urgencia sino que son internistas y son las características y resultados de pacientes que se presentan con urgencia hipertensiva en el aspecto ambulatorio o sea pacientes que consultaron en forma ambulatoria a la consulta y cumplían criterios de urgencia hipertensiva ¿Ya? Eso es un trabajo respectivo pero son casi 58.500 pacientes que cumplen con criterios de urgencia hipertensiva y compararon los que se manejaron desde la consulta en forma ambulatoria y los que fueron enviados para la evaluación en urgencia me llama la atención que los que mandan en urgencia son la minoría ¿Ya? como el 10% y la gran mayoría se mandan a manejo ambulatorio ¿Ya? Los outcomes que midieron fue efectos cardiovasculares adversos mayores o sea infartos stroke hospitalización muerte a 8, 30 días y 6 meses y el resultado fue que no hay exactamente ninguna diferencia entre los pacientes que se mandaron en la urgencia ¿Ya? y se manejaron desde la urgencia algunos hospitalizaron otros se mandaron para la casa desde la urgencia versus los pacientes que se manejaron siempre desde el consultorio o desde la consulta en realidad desde el aspecto ambulatorio ¿Ya? y eso es tremendamente interesante porque esto sugiere que en realidad no tiene mayor sentido si es que el paciente está hipertenso y no tiene síntomas de daño de órgano blanco no tiene mayor sentido el mandarlo a la urgencia para que lo evalúen uno puede manejarlo desde el consultorio ¿Ya? La conclusión de este trabajo es que la urgencia hipertensiva es común pero la frecuencia de efectos adversos cardiovasculares en pacientes asintomáticos es extremadamente baja ¿Ya? alrededor de un 1% visita de urgencia se asoció con mayor tasa de hospitalización pero no con mejores resultados y lamentablemente como les decía antes la mayoría de los pacientes siguen hipertensos no controlados a los 6 meses ¿Ya? Por lo tanto ojo con lo que hacemos quizás lo que se hace siempre o como siempre se ha hecho no es lo más adecuado para el paciente ni para el sistema de urgencia ¿Ya? Por lo tanto aquí tenemos un pedazo de evidencia importante está bien no es prospectivo no es un trabajo randomizado clínico pero es una buena es una buena sugerencia o es un trabajo que apunta en la dirección correcta hacia si en realidad estos pacientes hipertensos asintomáticos necesitamos hacer algo con ellos en el servicio de urgencia cuando hablamos entonces de emergencia hipertensiva ¿qué es lo que estamos hablando? estamos hablando de aumento de la presión arterial asociado a daño de órgano blanco no es más allá del 1% de los pacientes que ingresan hipertensos en el servicio de urgencia ¿Ya? es una emergencia real hay daño de órgano blanco necesitamos bajar la presión arterial rápido pero no tanto ¿Ya? tampoco acuérdense que estos pacientes habitualmente son hipertensos crónicos por lo tanto su curva de autorregulación está desplazada hacia la derecha entonces yo bajo la presión anormal en no sé 10 minutos 15 minutos lo que va a producir es isquemia isquemia del cerebro del corazón etcétera porque los voy a hipoperfundir por lo tanto lo que yo necesito en una emergencia hipertensiva es bajar entre un 20 un 25% la PAM en 30 a 60 minutos tengo tiempo ¿Ya? tengo tiempo no tanto como va a entretenerme pero tengo tiempo ¿Qué hablamos por difusión del órgano blanco? básicamente el corazón con infarto hemopulmonar disección aórtica encefalopatía hipertensiva accidente vacuario hemorrágico acuérdense de las pacientes embarazadas con la eclampsia y la preeclampsia y la falla renal que en realidad es bien difícil clínicamente sospecharla a ver que tengamos el examen y como ya vimos aunque el paciente esté asintomático no sacamos nada con pedir una crea porque lo más probable es que esa crea esté normal ¿Ya? y no mejoramos ningún outcome y si perdemos tiempo y recursos tomando creas en pacientes asintomáticos entonces estos son los difusiones del órgano blanco corazón aborta cerebro ¿Ya? más el embarazo la emergencia hipertensiva como les decía tenés tiempo pero no tanto ¿Ya? entre la fábula de la tortuga y la liebre tratemos de hacer la liebre ¿Ya? tratemos de no quedarnos dormidos que no nos gane la tortuga por supuesto tratemos de no ser la tortuga ¿Ya? necesitamos movernos y movernos rápido pero tampoco necesitamos salir corriendo ¿Ya? tenemos tiempo ¿Ya? pero no tanto necesitamos bajar la explosión ¿cuánto? 20 o 20% 25% de la PAM en 30 minutos 60 minutos ¿Ya? ese es nuestro objetivo en el paciente que cumple criterios de emergencia hipertensiva ¿estamos listos para partir? y lamentablemente no ¿Ya? es más complejo que eso ¿por qué? porque como les decía antes incluso en un paciente con una emergencia hipertensiva o sea en un paciente que yo sospecho que la causa de su problema efectivamente es la presión arterial es un paciente que yo para saber que tienen una emergencia hipertensiva los voy a analizar en forma retrospectiva porque el paciente se va a presentar o con dolor torácico o con compromiso de conciencia con confusión o con disnea e insuficiencia respiratoria ¿Ya? y el mismo síntoma lo pueden dar un montón de otros de otras patologías ¿Ya? voy a analizar dos ejemplos el primero es de la encefalopatía hipertensiva erróneamente incluso he visto pacientes que se hospitalizan con diagnóstico de encefalopatía hipertensiva porque tienen cefalea y presión alta ¿Ya? no es eso de la encefalopatía hipertensiva en la encefalopatía hipertensiva se ve algo parecido a esto probablemente ¿Ya? donde yo uno controlo los síndromes vitales y lo que tengo es presiones NAPAM de 135 en una paciente con estas condiciones o sea una paciente comprometida de conciencia en etapas más precoces la paciente puede estar confusa pero también es un compromiso de conciencia desde el punto de vista cualitativo no es un paciente que le duele la cabeza que está con la presión alta es un paciente que tiene una disfunción cerebral asociado al hiperflujo producido por la hipertensión ¿Ya? y esta paciente en realidad podría tener cualquier actor escáner podría ser perfectamente un ademorrágico podría ser una síndrome de vasoconstricción cerebral podría ser un infarto cerebral podría ser una cerebral media completa podría ser un tumor podría ser un HCA ¿Ya? podría ser además cerebral esto es una intoxicación por monóxido ¿Ya? pero tiene ahí en los núcleos de la base tiene áreas isquémicas o podría tener un examen un escáner absolutamente normal que es lo más o sea eso es lo esperable de ver en una encefalopatía hipertensiva es tener una paciente comprometida de conciencia de algún tipo hipertensa con un escáner de cerebro normal ¿Ya? yo no puedo hacer el diagnóstico a ciega tengo que tener el escáner en la mano porque la hipertensión o sea los A hemorrágicos y muchas de las patologías que afectan el sistema nervioso central van a producir secundariamente una descarga de catecolaminas importante que va a hacer que la presión arterial suba ¿Ya? por lo tanto si no tengo el escáner yo no puedo empezar a manejar la presión arterial si no sé qué tengo detrás en el fondo ¿Ya? para un accidente vascular hemorrágico probablemente no es tan mala idea bajar la presión pero los tiempos son completamente distintos y las metas son completamente distintas todavía no sabemos en realidad si es que es beneficioso bajar la presión o no al accidente vascular hemorrágico probablemente sobre cierto nivel sí pero ni tan rápido ni tanto ¿Por qué? porque de nuevo la curva de estos pacientes está corrida a la derecha por lo tanto yo prefiero tener ese cerebro con flujo además de un hemorrágico ahora hipoperfundido porque yo le bajé la presión arterial ¿Qué debería hacer con un paciente de esta característica es intubarlo sedarlo ponerle una buena energesia ¿Ya? quitarle el trabajo ventilatorio porque son pacientes que están agitados etcétera y ahí partimos nuestro manejo de la presión arterial ¿Ya? o sea trato de eliminar otros factores que pudieran estar elevando la presión ¿Ya? si pese a eso el paciente sigue hipertenso entonces recién empiezo a pensar con qué voy a bajar la presión arterial ¿Ya? y eliminé la agitación eliminé la aposición cerebral eliminé el dolor eliminé un montón de factores que pueden hacer que la presión arterial suba ¿Ya? si pese a eso el paciente sigue comprometido con conciencia sigue hipertenso entonces probablemente estoy frente a una emergencia hipertensiva una encefalopatía hipertensiva ¿Qué pasa con el dolor torácico y la hipertensión? ¿Ya? efectivamente esto puede ser un puede ser una isquemia difusa puede ser un síndrome coronario agudo con supra puede ser una eva pulmonar puede ser una excepción aórtica ¿Ya? y todos se pueden presentar hipertenso por frecuencia el síndrome coronario agudo es lo más frecuente lejos el eva pulmonar es frecuente y la aorta es frecuente de 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 estas patologías un porcentaje de los pacientes van a estar hipertensos y la gran mayoría van a tener dolor torácico ¿Ya? por lo tanto se van a presentar de la misma manera son todas emergencias hipertensivas es difícil hacer la diferencia porque un síndrome coronario agudo yo con un poco de nitro con un poco de morfina o fentanil o algo de analgesia el dolor pasa la presión baja en realidad lo que tenía era porque estaba hipertenso porque tenía dolor etcétera si no me coronario agudo ¿Ya? yo no trataría eso como una emergencia hipertensiva y no me enfocaría en bajarle la presión dirigidamente en el fondo si con otras alternativas lo puedo hacer ¿Ya? lo mismo que la disección aórtica la disección aórtica produce dolor produce ansiedad entonces manejemos el dolor manejemos la ansiedad y veamos qué pasa y reevaluar es súper importante ¿Ya? hay que estar al lado del paciente lo mismo en la pulmonar en la pulmonar está bien vamos a partir bajando la precarga no voy a partir bajando la poscarga o sea yo no voy a partir con la betalol por ejemplo ¿Ya? que sí partiría con la betalol en una disección aórtica donde efectivamente el paciente está hipertenso ¿Ya? betabloqueo no tiene mucho sentido en un edema pulmonar al contrario el betabloqueo puede terminar matando al paciente ¿Ya? lo que necesita es bajarle la precarga necesita otras intervenciones antes pero para eso hay que definir qué rol juega este número de presión arterial alta asociado al paciente que viene con dolor torácico o que viene con disnea porque todas estas probabilidades diagnósticas son posibles hay que cuál es más probable y cuál es la evidencia que tengo de una u otra ¿Ya? para eso lo que necesito rápido es pasar al paciente en una buena o sea en un ambiente adecuado en un lugar físico que me permita evaluarlo con tranquilidad y con el ultrasonido yo puedo responder muchas de estas preguntas ¿Ya? paciente que viene con dolor torácico que está con 200 con 100 necesito hacer un electro necesito mirar cómo se contrae el corazón necesito ver cómo está la raíz de la salida de la aorta necesito ver cómo está la aorta abdominal puedo ver la porción puedo tener una ventana supraexternal del callao de la aorta puedo tener ver si hay síndrome intersticial bilateral puedo ver si hay un motorax etcétera o sea con una buena evaluación primaria con un ultrasonido en un paciente con dolor torácico más que está hipertenso yo puedo en pocos minutos tener una idea más o menos de qué es lo que necesito hacer ¿Ya? ¿Estoy frente a una emergencia hipertensiva o en realidad estoy frente a un paciente con un infarto con una disección aórtica que tengo que hacer otras cosas antes de empezar a bajar la presión porque sí ¿Ya? considerar el diagnóstico diferencial y utilizar el ultrasonido hay que bajar la presión pero primero con buen control del dolor ansiedad y angustia ojo en el dolor migratorio ojo en el dolor torácico más focalización neurológica dolor torácico más ausencia de pulso todo eso apunta a una disección aórtica y tengo que ir a buscarla dirigidamente y manejarla como tal ¿Ya? Desde el punto de vista de la disección aórtica que sí se considera una emergencia hipertensiva y necesitamos bajar la presión arterial Rob Reuters decía en el 2014 ya hace tiempo que su principal consejo para diagnosticar una o para el resultado de la disección aórtica es acordarse que el resultado del paciente depende que ustedes piensen en el diagnóstico ¿Ya? No en que le hagan agiotar rápido en que le baje la presión rápida es que clínicamente sospechen que ese paciente tiene una disección aórtica ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con lo que conversamos recién dolor torácico de inicio subito con la disección al dorso dolor migratorio ausencia de pulso en extremidades son todos bastante específicos a veces poco sensibles pero si están necesitamos sospechar que el problema del paciente puede ser una disección aórtica ¿Ya? Y actuar rápido ¿Ok? Tengo una emergencia hipertensiva necesito bajar la presión ahora y en realidad en la hipertensión dijimos que no el urgencio hipertensivo dijo que no y en la emergencia sí ¿Ya? 20 o 25% en 30 a 60 minutos ¿Cómo lo hago? Y habitualmente cuando estamos en emergencia hipertensiva necesitamos la vía endovenosa ¿Ya? De preferencia la vía endovenosa tenemos distintos fármacos con diferentes acciones que van a atacar el problema por distintas partes saber qué fármacos tengo disponibles y cuál de ellos creo yo que se aplica mejor a la situación que estoy o que está el paciente en realidad ¿Ya? qué vamos a elegir va más allá un poco del gusto sino que depende un poco de las necesidades que tenga el paciente ¿Ya? Si yo soy intolerante a la no sé tengo enfermedad celíaca probablemente voy a necesitar un tipo de cereal distinto si yo soy contipado crónico voy a necesitar un cereal con fibra etcétera ¿Ya? Si yo peso 200 kilos probablemente no sea buena idea comerme unos tricks o comerme unos cinnamon toast crunch que tiene un contenido de azúcar glutarpo ¿Ya? o unos con mantequilla de maní que veo ahí entonces hay que tratar de elegir el fármaco para el paciente y las necesidades del paciente ¿Ya? Ojo porque el menú de los fármacos tenemos varios el betalol que es el que todo el mundo dice y el que todo el mundo asocia con la emergencia hipertensiva y la disección aórtica es efectivo se usa en bolo después en difusión pero tiene un techo que son máximos 300 milímetros en 24 horas y es un techo que se alcanza rápido tiene el problema de la frecuencia cardíaca que muchas veces estamos topados porque el paciente parte con muy hipertenso pero con frecuencia cardíaca de 50 el betalol le va a bajar más esa frecuencia cardíaca hoy día tenemos una paciente hipertensa con una preeclampsia que no se puede usar sulfato de magnesio y resulta que tampoco se usa el betal bloqueo porque desencadenan crisis de miastenia entonces de nuevo asociado al paciente no receta cocina conocer el menú completo pero elegir basado en las necesidades del paciente tenemos la nitroglicerina que es muy segura pero por ejemplo en una disección aórtica es mala idea tener un paciente con taquicardia y la nitroglicerina como es un un venodilatador primero y un vasodilatador a dosis mayores produce taquicardia refleja entonces si yo estoy tratando una emergencia hipertensiva de una disección aórtica probablemente la nitroglicerina no es la mejor idea si yo tengo una hema pulmonar y considero que es una emergencia hipertensiva y que necesito bajar la presión la nitroglicerina probablemente es la mejor opción tener un nicarripino que en dodenoso nosotros hasta donde yo sé no tenemos hay buena literatura al respecto y parece ser bastante útil no se olviden de nuestro cruciato que es muy efectivo ojo con los cianatos y con las infusiones de más de 12 a 24 horas la furosemía no la elijan ya tenemos platos tanto mejores la capacidad de bajar la presión se basa en su efecto diurético en realidad es una emergencia hipertensiva tenemos otras alternativas en vez de pasar un medicamento esperar que el riñón se perfunda y que el paciente orine y que a través de eso baje la presión arterial así que tenemos otros mejores el captopril ojo que no es mala no es mala idea pero es lento entonces si yo necesito como coayudante o en realidad necesito bajar la presión un poquito más lento el captopril es una buena es una buena idea el problema es que es no titulable no deberíamos usarlo como agente único entonces de nuevo el objetivo aquí es que conozcan su menú y después de eso que conozcan quien necesita o quien necesitaría el paciente que ustedes tienen al frente para manejar esa presión arterial que ya pasamos por todo el camino que discutimos siempre recordar que prefiero un paciente grave hipertenso o un paciente grave hipotenso siempre el paciente hipertenso me da espacio para trabajar el paciente hipotenso está más cercano de morirse que un paciente hipertenso peor todavía si es secundario una intervención que yo realicé salvo que sea nitroglicerina que en realidad se me cae la presión después de nitroglicerina tengo un diagnóstico diferencial en cual pensar pero para todo el resto ojo recuerden siempre la fórmula de presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC por lo tanto cada vez que bajen la presión arterial de forma brusca recuerden que están bajando la presión de perfusión cerebral por lo tanto ¿cuál es la línea de fondo y qué hemos conversado? primero que una emergencia hipertensiva por definición tiene que tener y tiene que estar asociada a difusión de órgano blanco segundo cuando tengamos un paciente con una hipertensión arterial en el servicio de urgencia siempre háganse la pregunta ¿esto es causa o es consecuencia de algo más? no hagamos el ridículo o peor todavía bajemos la presión y le causamos daño al paciente tercero ¿tenemos una emergencia hipertensiva? ok actuemos ¿no tenemos una emergencia hipertensiva? vamos nada siéntanse como mandando un paciente hipertenso para la casa siéntanse como explicándole al paciente qué es lo que tenemos que hacer no le digan por favor que no hay que hacer nada porque eso es falso no hay que hacer nada ni estudio en el servicio de urgencia ni tenemos que hacer nada por esa presión ahora pero sí tenemos que hacer el diagnóstico tenemos que mandar a los tratantes tenemos que hacer cambios en la dieta tenemos que hacer ejercicio etcétera ¿ya? hay un montón de cosas que sí hay que hacer gastemos el tiempo en eso conversando con el paciente y educándolo no pidiéndole exámenes para esperar que estén todos normales y después lo mandamos para la casa sin ninguna explicación pero con la falsa seguridad de que están los exámenes normales ¿ya? si lo más probable es que los exámenes estén normales desde el principio usemos el tiempo que tengamos con el paciente en el servicio de urgencia para una buena educación y explicarle qué es lo que le pasa qué es la hipertensión cuáles son las cosas que podemos empezar a manejar ahora y qué tenemos que seguir haciendo para adelante y por último acuérdense siempre que podemos empeorar la situación evitemos la compulsión de mejorar números por mejorar números no hagamos las cosas por hacer porque cuando hacemos eso nos metemos en problemas y metemos en problemas a nuestro paciente bueno amigos espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video un abrazo chau